¿Por qué? Porque además de ir caminando, quiero que vayan a hacer el ruido. ¡Mucho ruido! ¡Uno! ¡Mucho ruido! 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 ¡Estamos llegando! ¡Falta pulpo! ¡Mucho ruido! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Está deshidratado! ¡Bien! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡F partout! ¡Se envió la cara y me mueve la cabeza! ¡Uno, dos, tres! ¡Fração! ¡S Bondo! ¡H'm statue! ¡Muy bien! ¡Ah, pongan! ¡Ana, no se me cae si hizo! ¡No, no, no! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Estado para la joda! ¡Estado para la joda! ¡Estado para la joda! ¡Buenos días!